En segundo, Jimena, Brisa y Estrella darán unas palabras para encender la vela de conocimiento. Se pide que los jefes del grupo de tercero den un paso adelante. No consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para comprender el bello y maravilloso mundo del saber. No triunfa quien no tuvo momentos difíciles, triunfa que el que pasó por ellos luchó y no se rindió. El éxito es la suma de todos estos esfuerzos repetidos día tras día. Gracias. 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 Gracias.